y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo quitar la última conexión en messenger vamos a darle clic a las tres barritas de la parte izquierda de arriba luego le damos clic en la tuerquita que está en la parte derecha de arriba y vamos a la siguiente opción que es privacidad y seguridad muy bien entonces vamos a estado activo aquí está y desactivamos estas dos casilla para que naturalmente se desactive la última condición y cuando estás activo así que bueno chicos espera espero que les haya encantado este vídeo